Amigos de lo que pasó, siguen entrando los Grandes Ligas al equipo de las Águilas Ibaeñas. Ustedes saben que por aquí está Manny Ramírez, está Tejada, está Elian Herrera, está Tony Abreu, está Héctor Luna. Hay muchas Grandes Ligas, viene Joaquín Arias, viene Willing Rosario, viene Edwin Encarnación, que se habla de Melqui Cabrera. Quien ya está aquí, llegó y estará ready para el miércoles, es Samuel Deduno. Samuel, bienvenido y ¿cómo estás? Primeramente, gracias a Dios por todo y me siento muy bien a entregarme al equipo el miércoles si Dios quiere. Y para adelante. Hace unos años estuviste mal con el conjunto de las Águilas, estuviste mal con el conjunto de Colorado, viniste aquí, fuiste bateado, tu recta bajó de velocidad. Este año vuelves a Grandes Ligas. ¿Qué significó eso para ti? Bueno, significó muchísimo, primeramente el propósito del Señor y el trabajo. Y gracias a Dios por todo, como le deciste, no mal, sino que no me sentía muy bien del brazo. Pero ahora que me siento 100% del brazo, usted sabe, cuando uno siente un dolor o alguna molestia, no es igual cuando uno está 100%, ¿no? No, es una gran salida y hay que saludar a mi amigo Daniel Jerez, que está por acá con nosotros. Ustedes saben que estamos en el terreno de juego y por poco un FAO nos golpea, pero veo como la calma de Samuel, de Samuel siguió tranquilito. Es la realidad, estamos acá desde el terreno de juego del Estadio Cibao. Entonces, en lo que es esa merma, tú sabes lo que significa bajar de Grandes Ligas, que tu brazo no te esté respondiendo. ¿En tu mente qué pasaba? ¿Sabías que podías terminar tu carrera, de que tus sueños económicos, tu familia, eso en tu mente, cómo lo trabajaste? No, principalmente eso no está en mi mente, porque siempre soy positivo. Y cuando Dios tiene un propósito con una persona, o cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa lo que suceda, ¿sabes? Porque va a suceder como quieras. Y Dios dice que va a ser la Grande Liga y que se te va a establecer y todo va a ser bien, solamente tienes que confiar en esa palabra, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Es una gran realidad, señores, las palabras sabias de este joven lanzador de las Águilas, Samuel de Duno. Desde que te interesa Águilas, ¿estarás abriendo o vienes a relevar? ¿Qué vendrás a ser? Bueno, mi rol, quisiera yo ser abridor, ¿no? Pero no importa, yo puedo usarlo como yo quiera, pero realmente quiero abrir el juego para seguir trabajando, lo que soy yo. ¿Por qué tiempo estarás con el conjunto? Quisiera estar por la temporada, ¿no? Siempre, estar el Caribe, soy yo, todo, la temporada. ¿Quisieras estar o vas a estar? Voy a estar, con Dios delante. Son las palabras de Samuel de Duno acá en lo que pasó hoy, lo dice Clarito, va a estar desde que inicia hasta el final con las Águilas. Hasta la serie del Caribe, dice él, y hasta Grandes Ligas, si te la pudiera llevar. Claro que sí. Esa es la gran realidad, mis amigos. Gracias a ustedes por estar con nosotros, vamos a desearle mucho éxito a Samuel, que siga tirando para adelante. Dios mediante, siga con su carrera, su trayectoria hacia arriba. Gracias, gracias a ustedes.